señores parece que el karma toma su tiempo pero es justo y siempre cuando te toca te toca y esto lo digo porque es yo no sé si ustedes recuerdan que el pachá tuvo una situación con tony de andrade en el programa de show de mediodía patrocinado por iván ruiz y recientemente se confirman unos rumores de que el pachá estaba en proceso de ser suspendido de la mega por esta situación y por haber cometido algún tipo de enfrentamiento con otro personaje de la mega al igual que tony de andrade que son compañeros de comunicación en el caso de tony de andrade dominicano pero muchísimos dominicanos estábamos esperando realmente que se hiciera justicia con respecto a este caso de tony de andrade y gracias a dios hemos visto como el karma ha obrado en este caso el pachá desde hace tiempo se le ve muy desenfocado ha tenido unos enfrentamientos con toño rosario con con una señora que supuestamente tuvo unos acosos hacia esa persona dijo que iba a demandar a univisión en un acto un poco irónico nuestros abogados han asumido esta denuncia por discriminación y descrédito significa que la cadena univisión tiene que compensarlo en dinero a los dueños de programas de televisión dominicano a los técnicos a los artistas dominicanos porque desde el 2017 uno de sus talentos que tiene más de 20 años llamado tony de andrade se ha dado la tarea de desacreditar y si se quiere hacer una campaña sistemática que en realidad fue él quien se estaba o sea que era él quien estaba acusando o mitigando a tony de andrade y supuestamente diciendo que univisión tenía tony de andrade por una cuota por su color de piel y la verdad es que vemos un pachá desenfocado muchas personas los lo acusan de ser bocina del del pld hemos visto como siempre sale a la defensa de cualquier tipo de actividad del pld y los dominicanos tenían los específicamente los dominicanos que residen en new york o en eeuu tenían una queja muy ardua de que el pachá debía ser suspendido porque discriminó prácticamente a tony de andrade y discriminó parte de lo que tiene que ver con univisión nos quedamos esperando la suspensión de parte del gobierno dominicano específicamente lo que tiene que ver con la comisión de espectáculo público quienes son los que rigen lo que se proyecta en la televisión dominicana este tipo de eventos de todo lo que pasa en la televisión dominicana si hubo un pedimento de muchísimas personas de que el gobierno dominicano se pronunciara en este caso de que dijera su idea de que pensaba de todo esto que estaba pasando y la verdad es que nos quedamos lamentablemente esperando una respuesta del gobierno dominicano pero gracias a dios hemos visto como la mega ha visto que este comportamiento un poco errático del pachá y que no tiene mucho profesionalismo si se podría decir ha llegado a una situación que no se está manejando ni internamente con el equipo de ello por esta situación la mega y al parecer tenía en reserva este caso de antony de andrade y la demanda univisión al parecer la mega tomó una decisión de suspender el pachá hasta nuevo aviso bueno hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy si les gustó den like comenten y compartan esta vaina